Muy buenas tardes, mi nombre es José Ricardo González, soy bartender venezolano, trabajo para el Ministerio del Turismo de mi país y para la cadena profesional bartenderón, pertenezco al grupo de consulta bartender. Hola, ¿qué es consulta bartender? Consulta bartender es hacer amigos, es debatir, es conocimiento, es aprendizaje, es oportunidad, es ganas de salir adelante, es cada día ser mejor persona. Consulta bartender es una plataforma donde están todos para Médico Unido. Saludos desde Ecuador y yo soy Yulú y un besito para todos.